A continuación, la buena noticia. Y hoy en Buenas Noticias queremos compartir con ustedes una noticia muy interesante, además de eso que nos agrada, nos da muchísimo gusto compartir con todos ustedes. Además de estar en este ámbito de los condominios, del derecho condominial, yo puedo sentirme muy orgullosa de contarles que soy rotaria, no solamente yo, Elías, Yungnex Atojas, Rafael Cedeño, Nora Liscano, todos estamos muy involucrados con el mundo rotario porque formamos parte de la organización y durante este mes, dedicado al mes del ambiente, pues nosotros dentro de cada uno de los grupos rotarios se desarrollan actividades. Este mes, y en lo que tiene que ver con el Distrito 4370, estamos desarrollando una campaña que se llama Yo Limpio. Y para hablar de esa campaña, Yo Limpio, le hemos pedido a Carmen Elena Núñez que nos acompañe y nos dé información acerca de una actividad que va a tener lugar el próximo sábado 18 de junio y ella va a ir poco a poco explicándonos de qué se trata. Le damos los buenos días a Carmen Elena Núñez, vocera del Club Rotary El Marqués. Feliz día, en nombre de mi club Rotary El Marqués Norte, te doy las gracias, Tibaire, por haberme invitado a participar en tu programa de micondominio.com. Gracias. Carmen Elena, la primera pregunta que te queremos hacer es la siguiente, ¿de qué se trata este programa? Vamos a compartir con las personas y le vamos a indicar de qué se trata la campaña Yo Limpio que lleva ante el Club Rotary. Yo Limpio nace luego de que se tenía la séptima área de interés de Rotary Internacional, que es la protección y cuidado del medio ambiente. Imagen pública de la zona 25A, a la cual pertenece nuestro club, determinó que, al igual que otras campañas que se tienen durante el año calendario, cada club dedicara a una actividad de protección del medio ambiente en el mes de junio, ya que el 5 de junio de cada año se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Cómo va a ejecutar Rotary El Marqués Norte esta campaña de Yo Limpio? Sí, para ejecutar esta campaña de Yo Limpio, bueno, recientemente hemos tenido más de una actividad. En la pasada reunión ordinaria de nuestro club Rotary El Marqués Norte, el 6 de junio tuvimos un invitado como conferencista, el señor Fernando Jauregui, él es periodista, ambientalista y conductor del programa Ecoprácticas de Globovisión, y nos ofreció una charla súper interesante que él denominó ¿Cómo pueden los humanos contribuir a la preservación del medio ambiente? Bueno, como te digo, una charla muy nutritiva, tuvimos varios invitados, aparte de nosotros los miembros del club, fue muy interesante. Igualmente, bueno, aparte de esta actividad, y hay otras por allí, pero sí de envergadura, este sábado vamos a realizar, sábado 18, una jornada de reciclaje. Esto lo vamos a hacer en alianza con la empresa Multirrecicla. Va a ser en Residencias Ávila, Residencias Ávila queda en la Avenida El Samán, o la prolongación de la Rómulo Gallego, la mejor referencia es que queda diagonal a la Hotel El Marqués. Vamos a estar de 9 a 1, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, recibiendo los desechos reciclables, bien sea, bueno, vidrio, plástico, papel, cartón, eso sí, deben estar en buen estado y limpio para que, bueno, esas son las exigencias para que sean reciclables. Carmen Elena, ¿quiénes pueden participar en esta jornada de reciclables? Y si alguien está escuchando en este momento y desea participar, ¿cuáles son los números de contacto? Oye, cualquier persona que desee colaborar con el planeta puede participar. Casualmente hoy me ha escrito una amiga ahora y me ha puesto N fotos, cantidad de fotos de frascos, de vidrios, de plástico, me pone otra foto, y esto de plástico puede ser, y los chiquitos, bueno, ya está feliz porque está limpiando su casa, o sea, tiene cosas que se guardan porque uno va a usarlo después y después resulta que se queda con una cantidad de cosas que no va a usar. Cualquier persona puede participar, lo importante es que se logren acercar. Ya les digo, Residencia Ávila queda a Diagonal Hotel Marqués y vamos a estar de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Bueno, si alguien quiere un número telefónico, les puedo dar mi celular, es 0416-633-1482. Pero como les digo, ahí vamos hasta un grupo de nuestro club, el día sábado 18 de 9 a 1, donde, bueno, con gusto podremos recibir cualquier desecho. Yo, por ejemplo, tengo una cantidad de cajas, de guías y materiales que de verdad que tienen años y uno no quiere botar unas cosas, bueno, es el momento, es el momento de sacar ese papel que está allí, que no lo vas a usar, porque si no lo usaste en los últimos 5 años ya no lo vas a volver a usar. Es la oportunidad, pues, de sacar papel, plástico, vidrio, etc. Bueno, nada, le damos las gracias a Carmelena Núñez, vocera del Club Rotary El Marqués, El Marqués Norte, quien tuvo a bien invitarnos a participar en esta jornada de Yo Limpio. Recordemos que es el sábado 18 de junio en las residencias Ávila del Marqués, entre las 9 y la 1 pm. Esto es una actividad en alianza con Multirecicla y usted, como bien lo dijo Carmen Elena, puede llevar vidrio, plástico, papel, cartón, en buen estado y limpio. No importa que no viva en la zona del Marqués, que no viva en el municipio Sucre, estamos esperando. Ojalá este mensaje pueda ser multiplicador y las personas que nos escuchen, rotarias o no rotarias, que puedan acompañarnos el próximo sábado entre 9 y 1 de la mañana.